Tienes un aire nórdico, mi abuelo es de Dinamarca. Pongo música, tengo el móvil cargando, tengo el portátil sin batería, porque ayer fui a clase, es natural llorar, hermosa, sí, es natural llorar, pero a ver, llorar por cosas malas, pues no está bien, o sea, me refiero, yo no quiero dejar que este año me afecten las cosas de más, cosas que no tienen importancia, como eso, llorar por un hombre, porque un hombre no te hace caso, porque un hombre no te quiere, no te demuestra, no te aporta, pues si no, no, si te pasa todo eso, adiós. Solo amantes, no, 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 lo que pasa es que yo siempre me meto en problemas, siempre acabo metido en problemas, y donde menos me conviene estar, ese es mi problema. Tengo 20 años. ¿De dónde eres? Soy de Canarias, España. ¿Eres un poco fría? O sea, soy fría al principio, o más que fría, me cuesta mostrarme un poco, porque me da como más vergüenza, o no lo sé. ¿Eres casada? No, no soy casada. ¿Por qué con problemas? ¿O te metes con hombres casados? No, a ver, yo nunca me he metido con nadie que sé que tiene pareja, pero ¿qué pasa? Que me ha pasado porque no me han dicho la verdad, o sea, no me han dicho que tienen pareja, entonces pues yo me he metido, pero no sabiéndolo, sino inconscientemente. No tiene y no quiere novios. Exactamente. A ver, que lo siento mucho en el alma, y no es por ser mala, ni borde, ni nada, es que es lo que yo siento, o sea, se lo digo a cualquier persona del universo, yo lo único que quiero es pasarlo bien en el sentido de viajar y disfrutar y conocer gente, pero conocer como amigos y ya. Así que, puede que sí que esté, porque me han llamado muchas veces egoísta por pensar esto, por querer ser así, y pues sí, pues igual estoy en una época en la que estoy siendo muy egoísta y solo quiero pensar en mí y solo quiero hacer las cosas que me convienen y estar con gente que me conviene y que me va a aportar cosas positivas y buenas, pues sí. ¿No te hace falta el cariño de un hombre? Gracias a Dios, no. No me hace falta el cariño de un hombre, pero es que ni a mí ni a nadie, vamos, ni a un hombre le hace falta el cariño de una mujer. ¿Tú trabajas, estudias enfermería? ¿Cuánto tiempo ibas estudiando? Llevo dos años estudiando, y por ahora pues voy súper bien. Venga ya, un buen abrazo si te gustaría. A ver, un abrazo, un abrazo solo, sin nada más, en plan, sin nada más me refiero, sin pensar en lo que conlleva también un hombre pesado. ¿Qué estudias? Estudio enfermería. ¿Has visto en tu trabajo perder a alguien? No, todavía no. ¿Mis compañeros algunos? Sí. Muchas gracias, Alvin. ¿Eres feliz? Pues sí. Tranquila, o sea, estoy tranquila, estoy viviendo la vida. Lo que pasa que sí es verdad que encima ahora que tengo muy pocas clases, pues estoy como más desocupada. Entonces me apetece más hacer cosas, viajar. Así que a ver, a ver. Y lo que me pasa a mí es que soy una persona muy desesperada, ¿vale? Me desespero y muy ansiosa. Y eso me pasa muchas jugarretas, la verdad. Me pasa factura. Vamos a Dubái, Javibi. Acabo de volver de Dubái. Pero bueno, ya me quieren invitar a ir otra vez. Así que volveré. ¿De dónde eres? Soy de Canarias, España. La carrera de enfermería dura cuatro años. Se nota que tiene la ansiedad. Pues sí, tengo mucha, mucha. Pero no ansiedad en plan, ansiedad, sino que soy ansiosa. Que es que no es lo mismo. Te invito a Dubái. Voy a Canarias en marzo. En marzo. Qué pronto. No queda nada para marzo. Pero bueno, ¿a dónde quieres ir? Pues me da igual. O sea, yo quiero ir a cualquier sitio. Me gustaría ir mucho a Bali, Caribe. Tengo la solución a tu problema de desesperación. A ver, ¿cuál es la solución? Sorpréndeme. ¿Viajarás en verano? A ver, en verano yo lo que suelo hacer es trabajar. Muchas gracias, Marvin. ¿Cómo es eso de que la ansiedad no es lo mismo que ser ansiosa? No, porque a ver, la ansiedad, pues... Hay muchas personas que tienen ansiedad, que padecen de ansiedad porque tienen como una sensación, ¿no? De un peligro o algo, pero indeterminado. O sea, que no saben cuál es, pero están como que se anticipan a las cosas. Yo no es que tenga ansiedad como tal y no tengo los signos que presentan una ansiedad, sino simplemente soy desesperada. O sea, necesito las cosas más... Gracias.